Llamé pa' verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Llamé pa' verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Bailando sexy le doy A ella le encanta como le hago y le doy Bailando sexy le doy A ella le encanta como le hago y le doy Dembo, Dembo, Dembo De coco y de piña pa' la niña Llamé pa' la piña que tú es que te quiña No le hagas caso a las aguas de rapiña Yo tengo la crema pa' la niña Yo tengo la crema pa' tu piquiña Bailando sexy le doy Bailando sexy le doy Y tú te fuiste por mí te derrite Ahora me llamo pa' que le hiciste Bailando sexy le doy Dembo, Dembo A ella le encanta como le hago y le doy Dembo, Dembo Bailando sexy le doy Dembo, Dembo A ella le encanta como le hago y le doy Dembo, Dembo Llamé tuz El el más secreta Nelly Doble U con Young Girl El dúo dinámico El Dream Team Cien mil copias Young Girl Diaria Jajajaja Looney Bailo a Dume pa' que no lloren El dúo de mayor resistencia Demostrado De una y mil maneras Oye hermano No trates más que estás siendo un ridículo Buh El el más secreta Nelly Pa' el mundo Oíste Viste Viste Te pusiste triste Jajajaja 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 Jajajaja